Muy bien, el retorno a través de nuestra tele internacional en este punto de hoy era para acompañarlos con una grata, de verdad, compañía, valga la redundancia, de mujeres hermosas y sobre todo talentosas. Y hoy estoy con el corazón pum pum porque tengo una hermosa colombiana que quiero muchísimo porque literalmente lo digo con mucho orgullo. De las personas que iniciante vio su carrera ascender en la televisión, en los medios, pues fui yo en esa época donde me tocó compartir con ella ciertos momentos. Y es mi Mabel Moreno. ¡Bienvenida, mi Mabelita! ¡Picos! ¡Hola! ¡Qué rico verte! Te digo que estás igualitico, Hernán, a esa época cuando yo empecé. Te puedo decir que estás idéntico. Tú que me quieres mucho, tú que me ves de igual circunstancia, pero siempre con la alegría de verte. Bueno, mi Mabel, primero que todo, gracias por estar en nuestra tele internacional. Estamos muy contentos, lo decía yo detrás de cámaras, con cómo nos enorgullece de personas como tú, que su talento lo tuvo desde el primer momento clarito, hacer las cosas que hoy vienes haciendo y que ya llevas algunos añitos, porque ya comenzó bien chiquitita, haciendo en la televisión, en el teatro, en el cine, en fin, en muchas cosas. Mabel, me alegra muchísimo. Cuéntanos un poco de esta carrera vertiginosa que has tenido y que no has parado hasta hoy. Ay, pues Hernán, muchas gracias. Agradezco la crónica que hizo Santi, tan divino. Hace poco hablamos de toda la carrera y de verdad, echando para atrás, dice uno, ¡Pucha, qué lora! ¡Qué pedaleadera! No, muy orgullosa de esa carrera, Hernán. Mira, yo empecé contigo en tele. Realmente lo más grande que yo hice fue ese programa que se llamaba El Control, fue lo más grande que hice para empezar. Digamos que fue ese punch que me dio para empezar en la televisión colombiana, donde yo estaba presentando y fue muy divertido. Pero yo siempre te decía, yo quiero ser actriz, yo quiero ser actriz, porque, bueno, digamos que eso es algo que yo siempre he sabido desde los siete años. Yo siempre cuento que porque mi papá me llevaba cine y entonces yo veía estas películas y yo decía, yo tengo que estar ahí algún día. Entonces yo ya tenía eso muy claro como en mi inconsciente, en mi consciente que yo quería ser actriz y empiezo haciendo un pequeñísimo papel en Francisco el Matemático en la versión original, en la versión primera. Ok. Un papel chiquitico, de ahí sale otra novela, bueno, después todo esto, después del control, no, de ahí sale otra novela, de ahí yo digo, bueno, voy a estudiar, empiezo a prepararme y empieza novela tras novela. Yo ya perdí la cuenta cuántas llevo, Hernán. Increíble. ¿Con quién te preparaste, mi Mabel? ¿Cuál fue la academia? ¿Quiénes fueron tus mentores para empezar, digamos, a trasladar en el tema artístico? Mi primera maestra fue Laura García. Con ella aprendí muchísimo, pues una gran actriz de teatro colombiana. Ella fue la primera como con la que yo empecé a ver que había una técnica. Y ya más grande, ya llevando unos cinco o seis años de carrera, hago una película que se llama Carrusel y el director tenía una... Espérame que acá están haciendo, el director tenía una... Ya. Gracias, Rosy. El director tenía que... El director venía de una academia súper chévere y yo, como me dirigió, me encantó. Y yo, oye, yo amo eso. Me dijo, vete a Nueva York, a HB Studio. Esta es mi escuela. Ahí vas a seguir como aprendiendo de esta técnica. Y allí estuve un par de veces. Y digamos que es como la técnica que más he querido. Pero he aprendido mucho también, pues haciendo, ¿no? En el oficio del hacer. Entonces, trabajé con La Maldita Vanidad, que es un grupo de teatro que me encanta. Con La Gata Improvis, Improvisación Teatral. Muchos años, también, pues hoy en día estoy trabajando con una coach que es espectacular, que se llama Pilar. Entonces, digamos que yo voy... Esto es de toda la vida porque el tono de la actuación va cambiando. Se va poniendo, como te digo, cada vez va teniendo un tono diferente. Va cambiando la manera como narramos los actores. Entonces, si uno no está al día, se vuelve un actor a la antigua. Y ahí no queremos estar. Y ahí no queremos estar.